Estamos de vuelta con José León. José, estábamos hablando de esa primera vez que te llamaron y te dijeron mira, va para Grandes Ligas, estaba viendo una película del cine, cuéntame. Pues nada, salí de la película y instantáneamente me llamó el dirigente y nada, me dijo que tenía buenas noticias, que iba a lanzar en Grandes Ligas el próximo domingo que era un viernes, así que llamó a mi familia y todo el mundo contento a llorar y a comprar los pasajes para ir para Los Ángeles. ¿Quiénes fueron a Los Ángeles? ¿Quiénes tuvieron chance de llegar? Yo dejé 19 taquillas, 19 tickets, 19 boletos. Así que fletas un avión entonces. No, de casualidad había una amistad que estaba por allá, de Puerto Rico fue mi papá, mi mamá, mi hermano, un tío, tres tías más, de Luisiana donde fui a la universidad fue un coach con su hijo y otro amigo que estudió conmigo, otro el pitching coach allá con su papá y un primo mío que manejó desde Tacoma 16 horas a Los Ángeles para poder ir a la juego. Me dicen que tú eres pequeñito jugado a fútbol, a pesar de que en Puerto Rico el soccer y el basquetbol y el voleibol son los deportes que más se juegan, pero sin embargo tú jugaste a béisbol, ¿cómo fue eso? No, la realidad no, el soccer en Puerto Rico ahora es que está creciendo. ¿Y el basquetbol? El basquetbol es el más grande y el boxeo diría yo y el voleibol. Así que, nada, jugué a béisbol y mi familia todos jugaron béisbol, pero nunca nadie iba profesional. Cuando llegas aquí, llegas al primer partido, ¿cómo estaba con nervios, el estómago o la mente? En realidad no estaba pensando en eso, porque sabía que si pensaba mucho en eso no me iba a ir bien. Así que los nervios me dieron al próximo día. ¿Tenías a Grandal? ¿Quién era el cacho? ¿Era Grandal? No, Austin Barnes. Ok. Grandal me ganchó el sexto y... Ok, yo hablé con Grandal y él me dice que ese día tenía la recta, bueno, meteórica, que la recta estaba cortando. ¿El qué? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo tuviste otro picheo? Estaba, estaba, de verdad que me sentía bien, me sentía como normal y el cambio estaba bien bueno también, así que cacharle a, tirarle a Cachel así de ese calibre es mucho más fácil, porque ellos saben, estudian el juego y tienen una idea mejor de los bateadores que les están enfrentando. Me cuentas que la primera vez que jugaste, ¿tenías cuatro años de edad? ¿De los cuatro años empezaste a jugar? De los cuatro años empecé a jugar. No tenía ni idea de lo que era el béisbol. ¿Y por qué te hiciste picheo? Eh, porque me empezó a dar miedo la bola. Estaban tirando muy duro ya. Desde que llegaste aquí has estado, hay unos, varios cobatos, lanzadores, pero también hay unos lanzadores con mucho renombre, como Kershaw, que regresó ayer. ¿Cómo ha sido el contacto? ¿Cómo ha sido la ayuda que te ha prestado toda esta gente que está dentro de aquí, como los veteranos? Pues sí, la realidad es que ellos no tienen que hacer nada directamente, simplemente tú converlos, converlos a ellos lo que hacen, cómo trabajan, eso tú aprendes. Así que es bien, es bien poder. ¿Qué nos puedes decir del equipo, un equipo que al contado en 10 menores, ese equipo tenía ocho juegos abajo. Sin embargo, ahora llegas tú y llegaron todos los bastos, la gente empezó a batear y ahora están cinco juegos arriba, con un chance inmenso de irse a la post-temporada. Sí, no, pues significa mucho poder aportar al equipo en playoff front, así que es bastante bien. ¿Qué esperas entonces de aquí para adelante? ¿Cuál es la idea, cuál es el plan que te tiene así para ahora? Pues seguir saludable y que salga a ellos quieran, llegar a la post-temporada y si se puede ganar la serie mundial. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que siga todo bien, que salgan las cosas chéveres, que te siga acompañando no solamente la familia, sino la familia del béisbol y de las mayores. Un saludo ahora para la gente de las mayores y para la gente de Puerto Rico. Gracias, un saludo a la gente de las mayores y a la gente de Puerto Rico, especialmente a Isabela. Ok, gracias.